¡Suscríbete al canal! Hoy es mi día de descanso. Supongo que estará trabajando con Alan y Mero en nuestra nueva canción. Oh, claro. ¿Cómo va eso? Muy bien. El señor McGregor dice que será nuestro primer éxito. Ese es mi tipo de hombre. ¡Hoy por fin llegó el día! Sí, estoy nervioso. No te preocupes, yo lo haré todo. Tú déjate llevar. Oh, pensé que hablabas de mi proyecto. Hablo de nuestro proyecto. Lo siento, Ben. Aún no me siento listo. ¿Y qué tal si me duele mucho? Prometiste que si yo hablaba con mis padres, tendríamos algo de acción. Sí, pero justo hoy presento mi informe al periódico de la ciudad. Estoy muy nervioso por eso. Creo que necesitas un incentivo. ¡Hazlo! ¡Vamos! Vístete, por favor. Ahora no tengo ganas. Estoy preocupado por la reunión de hoy. Lo siento, pero hace rato que me lo debes. Te prometo que si me va bien hoy, lo intentaré esta tarde. ¿Cuál es tu problema hoy, Marco? ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Hey, Kate! ¿Te puedo preguntar algo serio? ¡Claro, Melissa! ¿Qué pasa? Marco y tú son... ya sabes... ¿Algo? ¡Ja! ¡Claro que no! ¡Ni en un millón de años! ¿Y tú y Ben? ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! Estoy muy nervioso. No te preocupes, Feliber. Fausto es algo gruñón, pero no es tan malo. Solo debes tenerte fe. Lo sé. No te preocupes, chico. Yo trabajo en la sección de alimentación. Siempre y cuando tu trabajo esté bien hecho, serás aceptado en el periódico. Gracias, señora. Feliber Monson, adelante. ¡Suerte, Feliber! ¿Y bien? ¿Qué piensas de lo que escribiste? Opino que es una temática muy importante y las personas deben tomar conciencia del daño que le hacen a nuestro ambiente todos los días. ¿Quieres saber qué opino yo? ¡Por supuesto! ¡Que esto es basura! ¿Qué? Los jóvenes de hoy en día se creen que por escribir un par de hojas ya son escritores. Hice lo mejor que pude. En este negocio, lo mejor que pudiste no es suficiente. Lo siento, niño. Vete de aquí. Esto es una porquería. Mi hija de ocho años escribe cosas más interesantes. Ja, ja, ja. ¿Qué pasó? Fallé. Como de costumbre. No dejes que esto te desanime. Debes seguir intentando. Dijo que era una porquería. Como te digo, todo lo de Ben fue una farsa que él armó para que sus padres no se enojen. ¿Entonces estás soltera? Claro. ¡Vaya! ¿Qué haces ahí? Escuchando todo el chisme. Sí que te gusta mucho Kate, ¿eh? Claro, ¿a quién no? Pero es obvio que yo no le intereso. No te preocupes, Marco. Yo te ayudaré a conquistarla. Bien. Gracias. ¡Ánimo, hijo! No es el fin del mundo. Debes seguir practicando. Sí, lo sé. Hola, Mario. Adelante. Hola, Ben. ¿Cómo estás, Feli? Podría estar mejor. Vamos a tu habitación. Hagámoslo de una vez. ¿Me estás cargando? ¿En serio? ¿Es lo único que te importa? Oye, ¿qué te pasa? Me lo prometiste hace tiempo. Hoy no tuve un buen día. La reunión salió horrible. Mi proyecto fue un fracaso. Oh, eso. Cierto. ¿Cómo te fue? Ni siquiera te interesa eso. Solo piensas en ti. ¿Perdón? ¿Que yo pienso en mí? ¿Y tú qué? Siempre quieres que el mundo gire a tu alrededor. ¿Disculpa? Prometiste que esta tarde tendríamos un momento agradable, pero algo te surge y cancelas todo. ¿Me estás hablando en serio? Me estás presionando y yo tengo mis tiempos. ¿Y acaso tú no me presionaste a mí para que hable con mis padres también? ¿Ah? ¿O eso no cuenta? Vete, Ben. En eso estaba. Sabemos que Kate es muy superficial, así que necesitaremos buscarte un nuevo look. ¿De verdad crees que eso la enamore de mí? No sé, pero hay que intentarlo. Supongo que si me veo más cool, quizás le agrade. ¡Exacto! Hola, Ben. Hola, Olivia. Te noto triste. ¿Pasó algo? Discutí con Feliber. Es que es muy egoísta a veces. Tranquilo, solo dale tiempo. Él es así. Supongo. Olivia, mira a este chongo. Nos vemos, Ben. Suerte. Todo saldrá bien. Hola. Hola. ¿Nos conocemos? Nos estamos conociendo ahora. Me llamo Bill. Soy Ben. Yo trabajo en el bar El Integral. Recuerdo que fuiste allá la otra noche. Oh, claro. Fui a ver a mi amiga Olivia. Cantaba con su banda. Y estabas con tu novio, creo. Sí, Feliber. Sabes, él no parece de tu tipo. ¿Por qué lo dices? Oh, por nada. Bien, tengo que seguir entrenando. Adiós, Ben.